¡Hala, hala, hala! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hala, hala, hala! ¡Venga, venga, venga! ¿Preparados para participar o qué? ¡Hala, vale, vale! Yo pensaba que había empezado la carrera, ¿no? Digo, pues en mi cámara no. Hombre, han empezado las explosiones, que de momento todavía siguen cayendo explosiones. ¿Eso qué son? ¿Eso qué son? ¿Barriles? ¿Qué son los cosas del aire? ¡Tres, dos, uno! Hay que tener cuidado con la curva hasta el principio que nos la lían, ¿eh? Hay que pillar el punto rapidísimo. Vale, 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 vale. Vale, perfecto. Yo me he escapado por aquí, por la izquierda, he hecho la técnica de la gallina. La técnica de la gallina de los huevos de Torete. ¡Vamos! Vaya técnica que os he hecho ahí, ¿eh, Iván? Es que coge el pavo y sigue recto y me topa, chaval. Sí, sí, porque me va a empujar a mí y he frenado. Vale, me piro. Poquito a poco, poquito a poco me puedo ir, me puedo ir. ¿Dónde vas, compañero? ¿Vas el segundo, Iván? No, el primero. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso eres! Yo pensaba que primero iba yo. La verdad es que no. Pues la verdad es que sí. Hasta luego, Iván. Mira, mira, me adelanta uno con un centollo, ¿sabes? Madre mía, chaval. Sin cerdearnos, ¿eh, Iván? Que somos muchos. ¡Eh, qué es eso, qué es eso, qué es eso! ¡Qué cojones, tío! Me he comido un puesto de fruta. No, 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 la oportunidad de pasar es aquí ahora, tío. Estoy adelantando posiciones. No veo nada, no veo nada. Dime que está el punto abajo. No me lo creo. Es que hay que hacer eso y luego hay un wallride. ¡Flipa, colega! Pues nada, a chocar, ¿no? Seguro, seguro. ¿Seguro? Vale, vale. Escúchame, Torete, dejate de guarradas y de historias, tío. Venga, tío, ¿en serio? ¡Vale! ¿En serio me lo están diciendo? ¡Y reviento, chaval! ¡Me lo he pasado, me lo he pasado! ¿Serio? Sí, pero es que me he cercero, ¿eh? ¿Pero haciendo la cerda o cómo? No, 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 normal. ¿La cerda normal? ¡No, lo he chocado! Vale, 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 vale. ¡Ah, no, no, no! ¡No es tan difícil, tío! Y yo casi me lo paso las dos veces. Vale. ¡Cuidado! Hostia, chaval, lo siento, pero... ¡Chaval, tío! ¿Eras tú ese que echaba marcha atrás? ¿Forever? Yo, no. Yo, pues, hay un tío echando marcha atrás ahí. ¿Qué flipas? Vale, 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 vale. Me van a pillar el rebufo. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Lo presiento. ¡Míralo! Me han empujado. Hombre, muchas gracias por empujarme. Si no llegase por tu empuje no habría pasado. ¡Eh! ¡Chaval! Me han subido encima a la pared. No me lo creo lo que me ha caído. ¿Cojones, tío? ¿Qué te ha sucedido, Torete? Durante horas, tío. ¿Qué te ha sucedido, Torete? Sí, me estoy riendo yo de mí mismo. Pero sin gracia, ¿no? Yo voy segundo, tío, y pillando al primero, ¿eh? Vale, vale, vale. Estoy remontando a posiciones. ¡Uh, chaval! Vale. Las explosiones no me gustan, ¿eh? No me gustan nada. Tengo aquí a este, tengo aquí a este. Tengo aquí al cuarto. Pero corre bien, ¿eh? Estoy corriendo a tope, en plan super pro, tío. ¡Eh! Vale, 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 vale. Vale, me he matado al 4, tío. Por fin, madre mía. Bueno, voy al cuarto. No es nada, nada mal, nada mal. Voy al líder de cabeza de mi grupo. ¿Vale? Vamos, no, 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 no. No, por favor, no, tío. Vale, vale, vale. Curva izquierdas. Vamos, vamos, para adelante, para arriba. Vale, bien, bien, bien. Me ha agarrado bien el coche. Vamos a renacer. Renace, renace, forever. A ver si sale más guapo. ¿Vale? Más guapo. Ahora, ¿para dónde? Para la izquierda, vamos. Vale, el Wallray. Chaval, no fallo. No fallo, no fallo, no fallo. Voy segundo, voy segundo. ¿Pero estás en la troca? No, voy al 12, chavales. No voy al último, por lo menos. ¿Ya estás para ser la troca? No entraba por ahí, no sabéis. Yo creo que el primero lo llevo, no es muy lejos, eh. Vale, voy al tercero. Has pasado la troca ahora. Estoy en ello. ¿Eh? Yo sí que hay coches preparados, ¿verdad? Sí. Sí. Vamos. Tú, tío, ¿en serio me pongo a hacer aquí el bailarín? Porque no sé dónde está el miratorete, tú. El miratorete, tú. ¡Cuidado! Pero, ¿dónde va ese, tío? Vamos, dime que llego, porfa, plis. He llegado, voy a tercera posición, eh. El 12 yo. Ya, ya empiezo. No, ha terminado el primero ya, tío. Sí, y el segundo acaba de terminar, compañero. Flipa, pues al tercero le queda, eh. Al tercero le sacabas un huevo. Tú eres el tercero, ¿no? Porque yo soy el tercero, exactamente. No, ahora ya he a punto de llegar. Se ha pasado el trócolo. He pasado el trócolo, pero todavía no veo ni la meta, chaval. ¿Qué haces otra vez el Wallray ese de aceleró? Sí, me lo he pasado a la primera, en verdad, esta vez, eh. Me he comido un puesto de fruta. Y he quedado en tercera posición. Quiero ver el NF del señor Toretido. Madre mía, este, madre mía, madre mía. Van a hacer la croqueta humana. ¿No hay NF, Toretido? No, no, confía en mí. Pues ya no te hablo. Ya veremos, eh. Está la cosa... Yo quiero un NF del Toretido. Del Toretido. A ver, este se lo pasa acá, este se lo pasa. ¡Ah! A ver, Toretido. ¡Qué putada! Se ha pegado un guantarzarracarra, un corco, que se ha dejado el medio coche ahí. ¿Cómo voy a...? Vale, estoy en la cámara del Toretido. Vamos, Toretido. Uy, casi. ¿Qué me pasa eso, tío? ¡Chaval! Y encima revienta, ¿sabes? ¿Qué? Yo qué sé, tío. ¿Por qué hay gente gritando, tío? Tienes que ir casi pegado a la pared, eh. De la derecha. ¿A la pared? Yo no, yo voy por el medio. Vamos, Toretido, que lo tienes. Vamos, que te quedan 20 segundos por NF. ¿Cómo le digo los trucos siempre al Toretido, eh? Sí, eh. 15, 14, 13. La vas a liar, Toretido. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Mira, mira, mira. Como no voy a llegar a eso. Vale, vale, vale. Mira, chaval, qué cerdo. 4, 3, 2, 1. Vale, vale, vale. Me quedo tranquilo. Toret en F en directo. ¿Has visto mi técnica para hacer la guarrada, no?